Nadie se acordó. No sé cómo se me pasó a avisarle. Ay, se me olvidó por completo. Yo sí me acordé, pero como no venía a prensa, ¿qué sentido tenía invitarlo? Ay, Felipe, encima que nos trae el pedido, pobrecito. Yo no quiero que piense que en esta casa discriminamos. Ah, no, 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 eso jamás. Eso jamás. Tenemos que reivindicarnos. ¿Qué te parece si convoco a la prensa y le organizamos un ágape para que nuestro queridísimo amigo altoandino no sienta esa diferencia tan radical que hay entre su cultura y la nuestra? A mí jamás se me hubiera olvidado invitarla. ¿Cuándo no tratando de sobresalir? No sé qué problemas se hacen con la servidumbre. Bueno, hay que asumir nuestro error. Se nos olvidó. Y ya se le quitará, se le pasará. Tampoco se acaba el mundo, ¿no? No, no, no. Yo debí avisarle. Soy el hermano mayor, así que voy a hablar con él. Sí, sí, sí. ¡Jamás! ¡Jamás les vuelvo a fear! Mucho menos les hago descuento, o sea, y tampoco les voy a prestar la trastienda para que me hagan sus tonterías. Ya, pero mira que nosotras tampoco nos invitaron. Yo solo fui acompañante, pero estoy contigo, hermanito. ¡Pero a mí me duele más, pe! Porque yo los conozco desde antes. Yo, que soy, soy su consejero, su amigo. O sea, ¿qué amigo ya? ¡Era su amigo, me queda claro! Ya no valgo nada, pues, para ellos. Ya, ya va a pasar. Oliverio, podemos hablar, por favor. ¿Qué tal me veo? Porque como estoy sin lentes, ya no puedo verme bien. Tampoco me echas la culpa de eso. Además, se te ve mejor sin ellos. Creo que ya fue suficiente, ¿no? Mil, mil soles. No te ofrecí mil soles para que te vistieras como lo que sea que sea eso. ¿Quiere que le cuente toda la verdad? ¡Cati! Te voy a pagar, pero no mil soles. Ese no fue de acuerdo. ¿Qué? ¿Novecientos, entonces? Cien. ¡Ahora sí, állate! Te volvemos afuera. ¿Ya? Familia, Manuela se está sintiendo un poco mal, así que la voy a acompañar a su casa. Hasta luego a todos. De verdad, muchísimas gracias. Son una hermosa familia. Hasta luego, señora Consuelo. Domenino. ¡Chao! ¡Chao, cita todos! Bien fea la novia Pedrito, ¿no? A ver si le quito la enamorada y se consiguió cualquier cosa, ¿eh? Menuda cabeza para usarla. Aunque tiene algo. No sé qué es. Siguen fingiendo. Pero tarde o temprano lo van a confesar. Hoy hay un destape. Sí o sí. A ver, por favor, déganle al hijo de la Concheto. Que no tengo nada que hablar con él porque no somos amigos. Dice Oliverio que la Concheto es tu mamá. Ay, no se te entiende nada. Lo que quiere decirme, hermanito, es que... Sí, 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 ya lo entendí. Oliverio, ya, pues. Soy un tarao. Se me pasó, la verdad. Pensé en la familia y me olvidé de mi gran amigo. Y la cámara es la amiga. Sí, 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 de ti también. Si no me importara, no estaría acá pidiéndote perdón a nombre de toda la familia. Ya, pues. ¿Qué cosa que hay? ¿Ah? ¿No dice qué? ¿Para que no me resienta? ¿Para que no me sienta mal? ¿Para que no? ¿Por tu conciencia, pues? No, no, no es eso. No es eso. De verdad se me pasó. Yo pensé que te habían invitado. Por eso no te dije nada. Pero asumí que ya estaba. Pero ya, pues un nivel. ¿Qué? ¿Puede esas fachas? Este, es bodas de oro de mis papás. Estamos celebrando y me había olvidado de invitar los chicos y... Ah, pero esas cosas pasan. A mí no me dijeron nada y supongo que fue otro error. Bueno, voy a cambiarme y ahí estaré. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Profesor, profesor, de usted no nos olvidamos. No, bueno, claro, no me llegó la invitación, pero... Ya sé, debe estar debajo de la puerta de mi casa. Voy a verla. No, 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 no. No te he invitado. No, no te he invitado. Oliverio, Oliverio, ya. Pichón. La cordialidad más grande, la tuya. No lo estoy haciendo por quedar bien. Si no, también lo hubiera invitado a la defensa, al profesor este. Oliverio, ya, pues. No seas así con nosotros. Te queremos. Eres cercano. Y tú también, Tristana. Si no, no estuviera acá en nombre de toda la familia diciéndote que vayas. Allá. Claro, claro. Mira, fue un error. Fue un error de verdad. Pero, pero, pero ya estoy acá. Ya, si nos perdonas y vas, nos van a alegrar muchísimo. La gente te va a recibir con los brazos abiertos. Ya. Se nota que les importas mucho. Yo no tanto, pero yo estoy acostumbrada que ni me siento. Más bien, pónganse algo lindo y vamos a celebrar. Bueno, está bien, pero ya esta vez se lo voy a hacer pasar nomás. ¡Vamos a la fiesta! Sí. Vamos a la fiesta. ¿Ya te caminaste? ¡850! ¡850! Y esa es mi última oferta. Así nunca nos vamos a poner de acuerdo, Pedro. ¿Qué cosa? Pedrito y esa chica. Aprovechando que la casa está sola. ¡No es justo! ¡Mira todo lo que hice por ti! Perdóname, absolutamente nadie te dijo que tenías que hacer el ridículo. Además, he quedado pésimo con una chica tan horrible. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo te cumplí. Así que ahora me cumples tú. No te voy a pagar ni un sol más. ¿Ah, no? ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a pagar! ¡Pero cómo que te voy a pagar! ¡Págame! 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 ¡Date todo! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Ah, debí tocar la puerta! ¡Ah, no pensé que iba a debutar tan rápido! ¡De pelo! ¡De pelo, sal! ¡Tenemos que hablar inmediatamente! ¡Ya, sal ahorita! ¡Ah, su madre! ¡Qué verbo! Papá, ¿qué te...? No es nada lo que estás pensando. ¿Cómo que no es nada, pues, hijo? ¿Estás ahí con...? ¡No, pues, no! ¡No, no! ¡Estás chamonteándote ahí! ¡No! Primero... ¡Con esa chica, además! ¡Qué tal! Papá, papá, no, papá. ¿Qué pasa? No, no, no es una chica. Buenas. ¿Y Sofía? Ni idea. ¿Desapareció? ¡Ay, Dante la plantó de estar fuerte! ¡Ay, no seas malo! ¡Pues, con Simó! No tenía de otra, papá. ¡Pero no, pues, hijo, con Simó! Papá, te juro que quería que sea una chica, pero no pude. ¡No, pues, a mí me está dando algo, pesijito! A ver, a ver, yo hice todo lo posible por conseguir una chica, pero no pude, pues, no pude. No conseguí. ¿Y para qué uno quiere que les pague por su pez y mi de y por eso estábamos peleando? ¿Cómo que están peleando? ¿Cómo que están peleando? ¿Qué peleando? ¿Qué peleando? ¡Estábamos peleando, pues! ¡Estábamos peleando! ¿Están peleando ahí en la cama? ¡Sí! ¿Por eso está uno encima del otro, así? ¿Y por eso te ha vestido de mujer? ¿Por qué te ha vestido de mujer, tú? A ver, lo que pasa es que Pedro me pidió que le consiguiera una chica y me dijo que por eso me pagaría mil soles. ¿Qué le llegó con Per? Se lo podía quedarme atrás. ¡Y para ganarte esa plata te vestiste de mujer! Oye, es momento que valoren el sacrificio que estoy haciendo, ¿no? ¡Lo hice por un amigo! ¡Lo hiciste por la plata! ¡Lo hice por ti! ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilo, pues, tranquilo. ¡Ah, se puede volver, tío, oye! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Shh! ¡Pasa rápido, pasa! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Esa pierna está peluda, tío! ¡Horrible! ¡Señores! ¡Y señoritas! ¡Y señoras! ¡Tengo una sorpresa! ¡Miren quiénes... ¡Qué van! ¡Qué van! Bueno, solamente les voy a decir una cosa. ¡Que sea la...